¡Hola a todos! Muy buenas y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Jessica y por aquí os traigo un nuevo unboxing para que veáis cómo se monta otro juguetito para mi gimnasio que creo que ya ha quedado culminado. ¿Visteis? Es de la cinta de correr. Así que ahora os dejo otro que por aquí tengo la elíptica que creo que ha quedado muy muy bien, así que bueno si os apetece me acompañáis y lo vemos. Así que vamos al lío y se trata de la bicicleta elíptica de Zecotec, la Drumfig 9000 y bueno estaba detrás de ella porque quería completar el gimnasio que me he montado en casa y aproveché el descuento que ahora mismo todavía está vigente, está con un 30% de descuento, así que si queréis aprovecharla la verdad que esta elíptica está súper bien. Además ya llevo probándola varias semanas para dar una opinión más certera y que así os decidáis o no a comprarla. Pues bien nada más sacar todo de la caja la verdad es que viene muy bien empaquetado y bueno vamos a ir quitando todas las protecciones y asegurándonos de mirar en todos los huecos de los corchos ya que hay muchas cosas, vienen muchas herramientas. Vamos ahora a sacar el cuerpo de la elíptica y vamos a terminar de sacar todas las cositas que como veis son bastantes pero no os asustéis ya que a la hora de montarlo viene bien especificado y además trae un vídeo tutorial para aquel que le cueste un poquito más de trabajo, le sea súper fácil de hacer. Por aquí ya tendríamos lo que es el cuerpo de la elíptica así que vamos ahora a terminar de montarlo con todas las herramientas a través del libro de instrucciones que ya veréis que viene muy bien especificado. Y por aquí una vez que le echamos manos al libro de instrucciones además del mantenimiento de la bicicleta nos viene un código QR para acceder al montaje completo de la elíptica. Por aquí yo ya lo había abierto anteriormente pero la verdad es que viene muy bien especificado paso a paso para que así no se os pierda ningún paso, ningún tornillo, ninguna arandela y os quede la bicicleta muy bien montada. Así que bueno vamos a comenzar y empezaremos con la parte delantera y trasera que es el soporte que viene con ruedas ya que uno de los laterales viene con ruedas para su transporte. Así que siguiendo las instrucciones de montaje vamos a seguir poniendo la parte delantera y trasera con sus tornillos correspondientes. Una vez la base la tengamos montada vamos a ir con la parte frontal, vamos a colocar donde iría luego el monitor, la vamos a anclar también con sus tornillos correspondientes y una vez bien fijado le vamos a bajar el soporte que tenemos para el embellecedor de los tornillos. Luego sería el turno de colocar el portabotellas ya que viene con un portabotellas y una botella incluido para luego en el entrenamiento. Así que directamente vamos a desatornillar los tornillos que vienen fijados en la base y vamos a ponerlo en su sitio en el portabotellas y ya podremos colocar la botella. Ahora sería el momento de colocar los pies. Fijaros de que estén bien identificados el izquierdo con el izquierdo y el derecho con el remo derecho y los vamos a colocar en su sitio según el libro de instrucciones. Primero lo vamos a anclar a la parte delantera, anclados con sus tuercas y sus tornillos y una vez tengamos la parte delantera del pie anclado, vamos a colocar la parte trasera que va anclada a la rueda de inercia. Y así de esta forma ya tendríamos los dos pedaleos bien colocados en su sitio y ahora una vez que hemos atornillado todo tanto de adelante como de atrás le vamos a poner los embellecedores en la parte delantera como estáis viendo con sus tornillos y también lo vamos a hacer en la parte trasera. Ahora le tocaría el turno al monitor así que vamos a sacar todo el cableado, vamos a poner la parte central de los mandos, la vamos a poner bien alineada y la vamos también a fijar. En el momento que esté fijada le vamos a poner los puños que también podemos hacer el ejercicio con la elíptica con estos puños tanto fijos como regulables y lo vamos también a atornillar. Y de nuevo lo vamos a cubrir con los embellecedores correspondientes. Y una vez que tengamos los mandos fijos ahora sí sería el momento de anclar todo el monitor, vamos a conectar los cables que antes habíamos sacado y dejado preparado, los vamos a conectar y directamente los vamos a poner en su sitio. Y ahora ya sí, el monitor era lo último que quedaba, ya tendríamos la bicicleta elíptica totalmente montada, así que sin más, ya tan solo nos quedaría enchufar la arra corriente. Nos vamos a ir a la parte trasera de la bicicleta y en el hueco que veis aquí le vamos a enchufar, lo vamos a conectar a la corriente y como podéis ver la pantalla ya se ilumina. Comentaros que es una pantalla LCD que incluye un soporte para el móvil, la tablet o poner un libro viene muy bien para mientras estamos haciendo ejercicio estar distraídos. Y bueno, en la pantalla LCD muestra el tiempo, la velocidad, las calorías consumidas, la distancia, las pulsaciones y el programa de intensidad que estemos utilizando. Comentaros también que la resistencia de la bicicleta es magnética con imanes para que así el pedaleo se haga más fluido y es súper silencioso. Tiene una inercia de 9 kilos que está apta para todo tipo de personas y la zancada es de 38 centímetros con varios niveles de intensidad y de resistencia que directamente desde la pantalla LCD podemos ir subiendo o ir bajando según la resistencia que hayamos elegido. Además, en los puños podemos bien utilizar los puños centrales que son fijos o podemos agarrarnos a los puños digamos exteriores que van unidos con la zancada y estaremos en todo momento en movimiento. Comentaros también que además del portabotellas y las botellas, como comentaba antes, en la base tiene unas ruedas para así transportarlas mucho más cómodo y la bicicleta tiene un peso máximo de 130 kilos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que por el momento no tengo ninguna pega sobre esta bicicleta elíptica ya que yo la comparo con la que había estado probando en los gimnasios y no tiene nada que envidiar. Tiene muy buena resistencia, el pedaleo es muy fluido y la verdad que es súper silenciosa. Y ahora también la podéis adquirir a un 30% de descuento. Así que por el momento son todo ventajas. De todas formas, cualquier cosita o cualquier duda podéis preguntármelo abajo en los comentarios o de forma privada que yo encantada estaré dispuesta a ayudaros. Así que bueno, espero que os haya gustado este unboxing y si todavía no te has suscrito al canal, ¿a qué esperas? Suscríbete, que no te pierdas las novedades que traigo al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!